Este es un noticiario El Informante. Sean todos ustedes bienvenidos. Haremos el repaso informativo de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Atentos, porque arrancamos. Señora, mantenga siempre en casa suero beberé. Si el pato ojo hace aguadito, o si al señor le da la pálida por el trabajo duro bajo el sol, o por mucho ejercicio, deles suero beberé. Sorbitos a sorbitos, todos bien recuperaditos. Suero beberé, el suero que sí me gusta. Disfrútenlo en sus tres sabores, cereza, coco y manzana. Yo lo recomiendo. Suero beberé, el suero que sí me gusta. Un producto de maravilla. De regreso para empezar la información en detalle. El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció recientemente que el Ministerio de Salud de Guatemala acaba de aprobar el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, convirtiéndose en el país número 37 en autorizar este producto para inmunizar a la población en medio de la pandemia del coronavirus. Actualmente, la Sputnik V es una de las tres vacunas que cuentan con mayor cantidad de aprobaciones gubernamentales. En Latinoamérica ya tenía el visto bueno de Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, Guyana, San Vicente de las Granadinas, Nicaragua y Honduras. Kirill Dimitrev, director del Fondo Expreso, Guatemala es el tercer país de Centroamérica que aprueba el uso de Sputnik V. La vacuna rusa, segura y eficaz, es ampliamente reconocida, reconocida en todo el mundo como una de las herramientas clave para poner fin a la pandemia pronto. En cuanto a la eficiencia de estas inyecciones, se requieren dos aplicaciones por persona para completar la vacunación. Se estima que es del 91,6% dato confirmado por la revista médica Lancet. De esta forma, es una de las únicas tres vacunas que presentan más del 90% de efectividad para evitar contagios de COVID-19. Abrimos nuestras redes sociales para que usted interactúe con nosotros. Le preguntamos, ¿usted se pondría, utilizaría la vacuna Sputnik V sabiendo que es rusa? Interactúe con nosotros. Ya volvemos. Toda la naturalidad y frescura están a un solo paso con De La Granja. Nueva botella de medio litro con tapa abre fácil. Destapa en un solo paso el delicioso sabor de siempre. Y ahora también disfruta De La Granja Piña. Naturalidad y frescura De La Granja. Estamos de regreso en nuestro segmento de ciencia. Hoy vamos a abordar uno de los temas posiblemente más controvertidos de los últimos 12 meses. Hemos contactado a un científico, un médico, investigador clínico. Se trata del doctor Gustavo Coronado. Vamos a hablar del coronavirus, del SARS-CoV-2, del COVID-19. Como usted quiera decirle, vamos a darle la bienvenida, doctor. Bienvenido. Aló, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y desde que empezó la pandemia, desde que empezó el virus, desde que empezó todo esto, ¿cuánta gente ha atendido usted? ¿Cuántas personas han llegado a su clínica sobre este tema? Bienvenido. Yo estaba haciendo números que unos 283 pacientes en promedio, diría yo. ¿Pero qué tenían realmente? ¿Era mental lo que padecían? Lo que a mí me ha pasado, yo creo que he tenido como 10 veces coronavirus psicológico, pero el tema con lo que llegaban a usted, ¿era mental o era fisiológico? Bueno, según mi experiencia, yo, para mí esto está matando a la gente el miedo. Cuando uno lee en Google, que es lo que más consulta a la gente, y ve el síndrome de ansiedad, de pánico o de terror, que se le llama también, y lee todos los síntomas que describe ahí, el paciente cuando lo lee y ha tenido problemas con el COVID, siempre me menciona en la clínica que él tuvo todos los síntomas que describe el síndrome de ansiedad, de pánico o de terror. Lo cual, para mí, el paciente muere de miedo, no muere por la enfermedad, ¿verdad? De la gente que usted ha visto hasta el momento, ¿alguno murió de coronavirus? Pacientes que yo haya comprobado con prueba de SARS-CoV-2 positivo, que yo tenga experiencia en ver en mi clínica y que hayan muerto, pues no vi a ninguno, ¿verdad? Bueno, doctor, le queremos agradecer, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros, por habernos abierto los ojos hacia otra luz, hacia otro camino, hacia otra puerta, y no solo ver hacia el frente o donde quieren que veamos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y le agradezco. Estamos en comunicación. Nosotros con esto hacemos una pausa comercial. ¿Qué dice con nosotros? Ya regresamos. Un osito que nunca ha sido abrazado. Una bicicleta sin historias que contar. Una guitarra sin voz. Y muchos niños que no pierden la esperanza, que con tu ayuda se mantiene viva. Teletón, una obra de amor que nos llega al alma. Maruchán. Hablemos de fútbol. La selección nacional de Guatemala se alista para enfrentarse este 24 de marzo a su similar de Cuba. Arranca la eliminatoria mundialista. Guatemala tendrá doble participación en marzo después del 24. Tendrá que hacer maletas muy rápido e ir a enfrentar a Islas Vírgenes Británicas. La selección chapina, encabezada por Amarini Villatoro, su director técnico, ha convocado a 25 futbolistas que serán ellos los encargados de empezar el camino rumbo a Qatar 2022. Si Guatemala pierde, si Guatemala empata, está abriendo las puertas para quedar fuera en la primera ronda eliminatoria. Habrá que decir que el margen de error es muy corto en esta eliminatoria porque solo uno de cuatro que integran el grupo C, donde está Guatemala, clasificarán a la siguiente fase. De ganar la fase Guatemala, su peor contrincante es Curacao en este momento. Tendremos que visitar la isla de Curacao, donde tienen a Gus Hidin como director técnico. Si se pasa esta ronda, podríamos estar enfrentando a la selección de Panamá, que ya nos ganó aquí a inicios de 2020. Antes de que fuera todo esto del encierro, Panamá vino a nuestro país y nos ganó dos goles por cero. Ahora los panameños tienen a un nuevo director técnico, a Tomás Cristian Sen, que está cada vez elevando el nivel. Por lo tanto, Amarini Villatoro confía en estos 25 futbolistas que a partir del 24 arrancarán la eliminatoria mundialista. Ojalá que nos vaya muy bien, porque somos guatemaltecos, porque somos chapines y porque nos gusta el fútbol. Una pausa, ya venimos. Hasta aquí llegamos con la información del día, aquí en El Informante, donde le damos a conocer lo último en noticias. Será mañana cuando regresemos. Pásela muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!